La noche del viernes fue detenida una banda de secuestradores en el municipio de Jerez, quienes el día anterior habían privado de la libertad a una septuagenaria, que falleció en el lugar en el que la mantenían secuestrada. Entre los presuntos delincuentes se encuentra una expolicía de ese municipio. Francisco Murillo Ruiseco, procurador de justicia del Estado, detalló que tras darse a conocer el secuestro de la mujer, quien en vida respondía al nombre de Concepción, se iniciaron labores de inteligencia, lo que permitió que en menos de 24 horas se diera con el paradero de los captores, aunque lamentó, la víctima perdió la vida. La noche de este viernes, agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron en el municipio de Jerez a un grupo de seis probables secuestradores, sin que se efectuara un solo disparo. Derivado de un trabajo de inteligencia en coordinación con agentes de la unidad especializada en el combate al secuestro, de la misma dependencia, desarticularon a ese grupo. Producto de investigaciones desarrolladas, cabe resaltar, en menos de 24 horas, en seguimiento a un secuestro.